A veces me quedo realmente asombrado como que la gente que trabaja en televisión piensan que los únicos hombres y las únicas mujeres son los que están en televisión, más nada. Y veo como entre ellos todos se comen uno con el otro en los realities de estos guerreros, Acapulco Char, todos se almuerzan, uno almuerza la otra, el otro almuerza la otra, el otro se almuerza la otra, como si en el planeta tierra no hubiera mujeres y no hubiera más hombres. Después si uno tiene una veneria, la veneria la tiene uno, la veneria la tiene el otro, si uno tiene VIH, el VIH lo tiene uno, el VIH lo tiene el otro, por no haber usado protección. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su canal a raíz de que en estos últimos acontecimientos, en estos últimos tiempos, parece que la libertad, el libertinaje se ha abierto de tal manera que a veces uno no lo puede creer. Nosotros sabemos que la ratesca apocalíptica, o sea, la bendita Génesis, se encamó según lo que nos vendió Telemundo en las imágenes de la casa de los famosos con Cristian Estrada. Nosotros nos preguntamos, ¿le habrá transmitido alguna veneria? No sabemos. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a mi canal a suscribirse al canal accionando la campanita. Bueno, lo que nos dijo Telemundo dentro de las imágenes que nosotros pudimos ver es que entre ellos pasó más que chuki chuki flaca flaca chucuflu. Entre ellos pasó más que un a los morunos. Entre ellos pasó tantas cosas en esa suite, a pesar que en algún momento ella dijo que no había pasado absolutamente nada, pero nosotros pues nos hicieron volar la imaginación y nosotros creemos que ella tiene a Herbés. Ok, tiene gonorrea. El otro no sabemos, pero... Porque nunca vimos un preservativo por ahí, pero en fin, cosas del orinoco que tú no sabes y yo tampoco. También quiero decirle al público que su comentario es importante dentro del programa. Algunos se habrán preguntado, Rodolfo, pero este fin de semana no te vimos en el programa. ¿Qué pasó contigo? Estaba descansando porque necesitaba descansar. Porque ustedes saben que he trabajado en la casa de los famosos prácticamente 24-7. Mi cuerpo me decía duerme hasta el día siguiente y eso fue lo que hicimos dentro del programa. Pero aquí estamos. Por supuesto, el día de hoy es lunes y lunes que promete porque los programas que vienen a continuación, yo estoy seguro que los va a hacer matar de la risa de todo lo que le voy a decir. Analizando, porque yo soy un analítico del mundo del espectáculo. Vamos a analizar esta relación que ha surgido de la noche y la mañana y que decían que no tenía promesa, pero parece que tiene más promesa que la relación de Pepe Gámez con Madison Anderson. Vamos a cambiar el tono de la música, el no, el de la información, ¿no? Nuestro querido Clovis se ha convertido en estas últimas semanas, se ha convertido en la nueva Madison Anderson. Sí, porque así como había una Madison Anderson en la tercera temporada de la casa de los famosos y que el mismo Osmele puso Bobolonga, pues ahora tenemos un Bobolongo dentro de la historia. Un Bobolongo que se juntó con una arpía, que lo quiere prácticamente desplumar. Esa es mi opinión y lo vamos a analizar dentro del programa y ese es mi punto de vista. A ver, a raíz del supuesto romance entre Clovis y la ratesca apocalíptica, los comentarios en las redes sociales han sido diversos. Los comentarios en las redes sociales han sido muchísimos, déjenme decirle. Y como yo soy buena gente, como yo soy buena onda, como a mí me encanta siempre poner la cereza en la torta, vamos a leer algunos de los comentarios que el público le ha dejado dentro de las redes sociales a raíz de la bendita relación. Amor alors ça 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 ça. Jajaja ¿Eso no es amor al chacho? ¡Eso es amor al chicharrón! Comentario número uno dentro de las redes sociales. dice lo siguiente, que Aleska está con Clovis porque tiene un reto personal. Que Aleska está con Clovis porque lo quiere volver hombre a Clovis ¿Será cierto? Me pregunto. Seguramente que ella dijo Ay ese hombre no se puede perder No está feo Lo tengo que volver hombre como sea Y como esta supuestamente ha pasado de todo Ese reto lo quiere cumplir Vale la pena soñar Es lo que tiene que haber dicho Bueno en fin Puesto número 2 Comentario número 2 dentro de la historia Dicen que Clovis escogió a Leska Y a Leska lo escogió a Clovis Porque ella sabía que Clovis pateaba con las dos patas Entonces dicen de que ella es hermafrodita Y como es hermafrodita Y tiene una de este tamaño Que es una pingunchi El Clovis está enamorado de la ratesca apocalíptica ¿Será cierto? Me pregunto La gente en las redes sociales es de lo peor Que barbaridad Yo solamente estoy leyendo los comentarios Que la gente deja dentro de las redes sociales Cualquier reclamo Vayan a las redes y reclamen allí Comentario número 3 dentro de la historia Dicen que a Leska le encanta hacer el beso negro Y como le encanta hacer el beso negro Y dice que a Clovis le encanta recibirlo Por eso Obviamente se juntaron para que le chupanse El culantropus erectus al otro Ay, pero la gente que barbaridad ¿Cómo puede ser posible que hagan estos comentarios en horarios? Mejor dicho Bueno, yo lo estoy en horario de participación al menor Felipmente que yo lo estoy haciendo Dentro del programa en Clavimor Comentario número 4 Dicen que a Leska le gustan los juguetes Ya saben que tipo de juguetes Ya, pues esos juguetes Esos juguetes Dicen que le encanta Y como a Clovis Dicen que a él le encanta que los usen con él Y dicen en las redes sociales Que el modelo que le encanta a Leska y a Clovis Son los modelos Rocco Silfredi ¿Quién es Rocco Silfredi? Rocco Silfredi es un actor de películas triple X Y dice que le encanta a Leska Pues el modelo Rocco Silfredi Que lo compra en la tienda para adultos Ya saben que tienda es Ahorita le voy a decir el nombre Y dice que le encanta el color rojo Color naranja Color amarillo Y color negro ámbar O sea, hello Ahí se han juntado pues los dos Que están sabiendo medios pervertidos Entonces Para aquellos que quieran comprar esto de Rocco Silfredi Lo pueden comprar en las tiendas de Set Top Aquí en el Perú En la avenida Girón de la Unión En el centro de Aliva A una cuadra de la Plaza San Martín Para aquellos que viven en Perú Por supuesto Hay una tienda ahí Y ahora van a preguntar todos Rodolfo y tú como sabes Ay porque para eso hiciste Google Pues mamita Me metí a Google Y comencé a Googler Para saber donde quedaba la bendita tienda Para promocionarla Aquellos que quieran ir a comprar Ya saben donde tienen que ir a comprar Aquí en el Perú A Girón de la Unión Para mí ¿Qué cosa es lo que yo pienso Con respecto al tema De nuestro herido Clovis? Yo pienso que Clovis Patea con las dos patas Y creo que es un hétero confundido Siempre lo dije Desde iniciar Inicio del programa Yo dije este Ojo de loca No se equivoca A este pues Si le gusta Su bendita Ratesca Apocalíptica Y por eso Está con la Ratesca ¿Me entienden? Lo que estoy diciendo Claro Pues acá son los comentarios Que dicen con respecto Al tema de la Ratesca Apocalíptica ¿Será cierto? Que él diga En una entrevista Que él no es gay Pero que puede observar La belleza de otros hombres Bueno Un hombre puede observar La belleza de otros hombres Pero que diga que no es gay Eso yo no te creo ni en pelea De perros papita En aquella entrevista Dijo que él era hétero flexible De una manera bromista ¿No? Pero yo creo que a este Le encanta su guasabandrapo Eso es lo que yo pienso De acuerdo a lo que yo veo Pero En esta relación Que se ha dado ahora En este fin de semana En el mundo del espectáculo Donde los hemos visto Prácticamente En un restaurante Dándose un besito Chuponi Yo creo que aquí Definitivamente Se juntó El hambre Y la necesidad Uno Que no tiene dignidad O sea Refiriéndome a Clovis Y la otra Interesada Por seguir vigente En el mundo Cholibudense Claro que sí Eso es Lo que yo creo Ella sabe Que estando con Clovis Ella puede mantenerse vigente Por varios meses Y de tonta Y de estúpida Nosotros Sabemos que no es ¿Cuál es el talento Que ella Que ella tiene? ¿Ella canta? No Ella baila No Ella actúa No ¿Cuál es el talento Que ella tiene? ¿Tiene algún tipo de talento? Talento tiene Clovis Que hace un personaje de mujer Y que siempre le gusta a la gente Y encanta Entonces esta pendeja Lo que pasa Es que Ella dice ¿No? Ay con quien me meto Que voy a hacer ahora Que estoy afuera Ya me encantó la cámara Ya me encantó la peliculina Ya me encantó todo la El mundo de Cholibud Que cosa es lo que voy a hacer Entonces se sentó ahí A analizar con sus hermanas Con la bendita Roxana Michelle Y con la otra Y como las tres son unas arribistas Según lo que dice Las malas lenguas Y lo que dice Homel Sousa Dentro de un programa Entonces la otra dijo Ay hermana Te conviene estar con ese estúpido Que está allí Que no ata ni desata Y que al final Está templado de ti O eso es lo que dice O quiere aparentar una cosa Que no es contigo Anda traca O quien sabe Los dos se pusieron a conversar Llegaron a cuerda Ay por eso dije Al inicio del programa El hambre y la necesidad Yo creo que al momento Que ella salió de la casa Porque recuerda Que cuando salió de la casa Se sentó dentro de la gala Y le presentaron a Clovis Que dijo Que lo habían llamado Por teléfono Y que lo habían obligado A ir al panel Para sentarse con ella Y tuvo que sentarse ¿Recuerdan? Ay o sea que todo fue una mentira ¿Cómo es la vaina? Aquí no lo entiendo Y ella cuando salió ¿Qué fue lo que dijo primero? ¿Dónde está Christian Estrada? ¿No? Entonces cuando ella salió De la casa La familia Que debe ser De la misma calaña Que esta Porque de tal palo Tal astilla Tienen que haberle puesto A ella Tienen que haberle informado ¿Quién demonios es este Mantenido vividor? Porque la fama De Christian Estrada Claro que ha cruzado fronteras Pero una fama Que ninguna persona decente Realmente quisiera tener Dentro de su vida Como mantenido Como vividor Como disquerratero Como disque prestamista A Alicia Machado Y no debiéndole No devolviéndole Los 10 mil dólares Y también Porque no le pasa Ni un quinto A su hijo Que tuvo con Ferca Entonces la otra Tiene que haber puesto En una balanza Absolutamente todo Y como dijo Osmel Sousa Dentro de un programa De Telemundo Porque lo dijo allí Cuando estuvo sentado Frente a Christian Estrada Antes de que salga La Ratesca Le dijo Yo la conozco Las hermanas Son de Venezuela Están bien recauchadas Tienen harto aceite De avión En el culantro Tienen harto aceite De avión En el hocicacio Y ellas No se mueven Si no hay plata Querido Se lo dijeron Dentro del programa De uno de los programas De los programas De Telemundo Si no me equivoco Fue en la casa Con Telemundo Ahí se lo dijeron A Christian Estrada Y las conductoras Lo llamaron Micio muerto de hambre Entonces la otra Ha salido Ya vio la realidad De los hechos Y dijo Yo con este Ni a la esquina Porque la otra Dicen que se mueve Por dinero Entonces Ella No tiene Nada de tonta Y sabe Que está Re contra quemada Aquí afuera Una forma De tratar De limpiar su imagen Es metiéndose Con Clovis Y como lo dijo Alfredo Adame Dentro de la gala De la casa De los famosos A Lana No le conviene Juntarse con esa Porque esa Está re contra quemada Lo dijo Dentro del problema Que nosotros No estamos inventando Nada Nosotros no le hemos Inventado el pasado Que ella tiene Con este Miguel Maguat El marido de ella Y que tiene Y que tiene una denuncia En los Estados Unidos Y dice que esta Era prepago Entonces De que estamos Hablando Estar con Clovis Aparte de estar Vigente Dentro de la Televisión Unos meses Más Porque esta Si tendría Que estar Vigente Unos meses Más Mata Más De dos pájaros De un solo tiro Si Porque sabemos Que Clovis Es amigo De Ariadna Gutiérrez Sabemos Que Clovis Es amigo De la divasa Y sabemos Que Clovis Es amigo De Maripini Juntamente Con Rame La otra Lo que quiere Es desunir Al cuarto Fallido Cuarto tierra Porque ya no existe Aparte que Mucho Muy pocos Son los que se han juntado Después de salir De la casa De los famosos Ahora Sabemos que todo el mundo Dice que esta es prepago Yo digo Tiene algo que perder Meterse con Clovis Tiene algo Se metió con el Cristian Estrada Gratis Tiene algo Que perder Besar Agarrarse Pachamonquearse Con el Con el Clovis No tiene nada Que perder Porque las prepago Realmente Siempre se acuestan Con cada viejo Millonario Que algunos Ni siquiera Se lavan el pajarraco Que ni siquiera Se bañan Entonces No tienen Absolutamente Nada que perder Si se mete Con un viejo Así Con dinero A raíz de que Le van a dar Un sueldo De que Le van a dar Su franfina Que le van a pagar Pues Es bien fácil Para una prepago Meterse con alguien Como Clovis Que no es feo Que no es feo Que si se baña Y que tiene presencia Pues no Y que encima Tiene la popularidad Encima A raíz de que Telemundo le da Un segmento Dentro de un programa Pero Pero Lo feo Lo feo de todo esto Es Que es lo feo De todo esto Lo feo De todo esto Es Que un hombre No tenga Dignidad Que un hombre No tenga Amor propio Que sabiendo La fama Que tiene esta Y como se ha vendido Dentro de la casa De los famosos Termine siendo El juguete De la arpía